Tomi Huatikaz y Yaira Jaka LIJAKA SUBTITORITAL SUBTITORITAL TIEMPEN SUBTITORITAL 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 MENTAL I DON'T KNOW WHAT THE HEART SUBTITORITAL SUBTITORITAL ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Qué es lo que se ha hecho! ¡Aleluya! ¡No! ¡Somón! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sacaron que hasta el momento! ¡Uh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Este es y! ¡Este es y! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Isto es la verdad! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, you got it! ¡You got it! ¡You got it! ¡Segunda salida! ¡Mucho de mirada! ¡All right! ¡Yeah, power! ¡I hold myself! ¡I'm out of the need! ¡Hey, cuñón! ¡Que miglia! ¡Ay goole! ¡Perfecto! ¡Si te do! ¡Que miglia! ¡Oh! ¡Ay goole! ¡Si te do! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!